Hoy me encuentro en el salón de Juliana Barradas, con Juliana y con Gerardo y con sus colaboradores. La verdad me siento muy orgulloso de poder estar el día de hoy aquí, compartiendo algunas de las técnicas que bueno, vamos a ver dos tipos de coloraciones. Una llamada Magirel French Brown y otra que es lo que es una coloración a base de sin amoníaco llamada Dear Richest Shimmer, que es una de las propuestas de temporada con coloraciones demasiado frescas, novedosas y que bueno, al más adelante van a ver los resultados, van a ver lo que es el antes y el después, también presentándoles que justamente tenemos productos que nos van a ayudar a cuidar nuestra calidad cosmética como lo que es nuestro producto de Blonde Studio o la familia de Blonde Studio con nuestro aditivo de Smartbone y también presentándoles un nuevo producto que es Absolute Repair Gold. Esperemos que pronto visiten este salón y nos vemos pronto. Pues ahorita estaba secando el cabello para prepararlo y posteriormente comenzar a realizar unos efectos. Entonces vamos a probar dos coloraciones nuevas por parte de L'Oreal y pues vamos a realizar un procedimiento de aclaración por lo cual necesitamos que el cabello esté totalmente seco. Usamos la técnica, bueno usé la técnica de una esponja, con la esponja se va barriendo el decolorante, se va aclarando entonces esto de entrada personalizamos el servicio, no es un servicio que está adaptado para ella, para su cabello, para el largo de su cabello y lo que queremos hacer que es algo bastante natural. La esponja nos da mayor difuminación de la aclaración, entonces ahora cuando el trabajo esté finalizado se va a ver un degradado perfecto, un degradado bastante natural pero ninguna demarcación. Utilicé decolorante Multitecnics con un oxidante de 40 volúmenes, es un oxidante alto pero en realidad por esta técnica que se está trabajando prácticamente al aire libre digo estoy utilizando papel pero este papel no nos genera el mismo calor que nos genera un papel aluminio entonces la aclaración es más lenta, justamente por eso es que elevamos el oxidante, los volúmenes del oxidante para que la aclaración sea un poco más rápida. Estamos haciendo unos efectos personalizados y también estamos aquí con Daniel que es técnico de L'Oreal y mes con mes está con nosotros capacitándonos para estarnos actualizando y estemos al día. Vamos a realizar una técnica que se llama manecillas de reloj, lo que va a darnos es mucha luz respetando nuestro crecimiento y dando mucha luz de medios a puntas. Esto nos va a ayudar a que ella se vea muy efectual y un efecto muy fresco y pues esperemos presentarles el resultado y yo sé que les va a encantar. Estamos trabajando con la línea de L'Oreal con Blonde Studio aquí comencé a trabajar con 20 volúmenes y vamos a finalizar con 40 para tener un resultado parejo. Y el tono, bueno, pues vamos a ver qué tal nos aclara su cabello, ya que es un cabello que trae nada más algunos efectos. Entonces, vamos a ver qué tono aplicamos de la nueva línea de L'Oreal. Bueno, aquí nada más lo que queremos es hacerles una invitación para que vengan justamente al salón de Yuliana Barradas, para que puedan, pues más que nada, hacer un diagnóstico mucho más personalizado, ya sea con Yuli o con Gerardo. ¿Por qué es importante todo esto? La importancia de tener una capacitación y de estar en completamente renovación es sumamente importante. El ser estilista no nada más implica agregar un color o hacer una aplicación de color. La verdad es súper importante saber trabajar un color mucho más personalizado, poder crear algo diferente con cada uno de sus clientes. Y la importancia del día de hoy es ver técnicas diferentes, hacer efectos mucho más personalizados, ver el lugar indicado en donde puedes aportar más luz, en donde puedes dar esa armonía con cada uno de tus clientes. Y para ello, pues bueno, estamos el día de hoy compartiendo un poquito de este conocimiento con este gran equipo y sobre todo, pues bueno, trabajar con la marca de L'Oreal Professionnel, que es sumamente importante, y saber que cada uno de nuestros productos cuenta con una gran calidad cosmética y sobre todo, que si ustedes buscan algo completamente diferente a algo de efecto, en color, en renovación, lo pueden encontrar en este salón. Y para ello, vamos a tener a Yuliana, que nos va a compartir un poquito más ampliamente de su salón. Bueno, mi nombre es Yuliana. Aquí estamos en el salón, trabajando juntos de la mano con Gerardo y yo. Los invitamos, tenemos muchos servicios, tenemos desde tratamientos que tienen durabilidad de una semana a 15 días, tenemos tratamientos más intensos, como es Brasilian Blonde, es de mis tratamientos consentidos. Lo recomiendo mucho porque le da una disciplina al cabello y una transformación desde el momento que lo haces. Y me encanta realmente recomendarlo, hacerlo y tener un resultado, pues favorable, ¿no? Las clientas probándolo una vez, o sea, realmente no lo dejan de realizarlo cada tres meses, que es lo que nos dura el tratamiento más intenso que tenemos, que se llama Brasilian, como les comentaba. También tenemos otro tratamiento que se llama CC Brown, es un tratamiento orgánico que tiene una durabilidad de 20 días y lo que hace es reparar el cabello a profundidad y devolverle lo que es el brillo y la suavidad. También tenemos ampolletas, que esas tienen una durabilidad de 15 días, dos semanas. También es súper importante que siempre que nos hacemos un trabajo de color, al final le aportemos y le demos al cabello el finalizado para hidratarlo, suavizarlo o si necesita reparación, sea un tratamiento también de reparación. Tenemos los servicios también de maquillaje, de peinado, también obviamente hacemos color. Todos los colores que nosotros realizamos son personalizados en base en cómo venga el cabello de la clienta, cómo se encuentre, si es un cabello apto para trabajar, para poder aclararlo, siempre y cuando para mí es súper importante cuidar la calidad del cabello, hacer un trabajo de color pero que luzca sin maltratarlo y súper importante también darle un resultado favorable a la clienta. También tenemos los servicios de maquillaje y de peinado, hacemos depilaciones, faciales. Tienen que visitarnos para que conozcan los servicios y se den la oportunidad también, si en dado caso que ustedes no hayan tenido el momento adecuado de venir al salón, de arreglarse o quieren un cambio, pues que nosotros seamos una opción para ustedes como clientes y que nos conozcan. Nosotros estamos ubicados aquí en 20 de noviembre, donde se encuentra la terminal Astro y también hay un pequeño hotel que se llama Astro Inn. Y trabajamos aquí de la mano con Gerardo y agradeciéndole mucho a Dani por la capacitación que viene mes con mes con nosotros y para estarnos actualizando. Para mí es lo más importante tener la capacitación para estar en tendencia día a día. Yo creo que en este tiempo donde ya no dura una temporada completa una tendencia, sino que hay un poco de todo, se tiene que hacer lo que estamos haciendo ahorita en este momento, que es personalizar los servicios. Hoy, por ejemplo, tenemos actualización de color, entonces estamos personalizando estos servicios, pero ya no nada más es en cuestión del color para cada persona, sino como lo comenta Juliana, tenemos otros servicios que también son personalizables. Hablaba de Brasilian, Brasilian, por ejemplo, todos hablan de un Brasilian y dicen, bueno, es para lasear el cabello. En realidad es para controlar el volumen del cabello, controlar el frizz, puede hacerle una persona rizada que solamente quiera bajarle un poco el volumen al rizo sin ningún problema, por eso también es un tratamiento personalizado. El resultado es en base a lo que la clienta necesita, a sus necesidades. Igual pasa con un peinado, igual pasa con un maquillaje, siempre se trata de hacer algo diferente, no hacer lo mismo para que al final el resultado sea único, sea solamente de esa persona. Incluso un cliente regresa en su siguiente visita a otro peinado y maquillaje, por ejemplo, y que es algo totalmente diferente a lo que se hizo la vez anterior. Siempre hay que personalizar como todo este tipo de servicios, para que obviamente la clienta también se sienta única. Cuidamos un poco más este detalle de personalizar cada servicio con cada uno de los clientes. Esto en cuanto a un corte, en cuanto a color, peinado, maquillaje, todos los servicios son adaptados a cada persona. Cada persona también tiene personalidades diferentes y en base a eso vamos adaptando cada uno de nuestros trabajos. Atendemos mujeres, atendemos caballeros, atendemos niños también, cosa que por ejemplo hay algunos salones que no atienden niños, nosotros sí sí atendemos niños. De hecho tenemos un área especial para atender caballeros, ofrecemos servicio de corte y barbería también. ¡Gracias! ¡Gracias!